¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer soportes para platos de pared decorativos, ¿no? Estos soportes antes eran muy frecuentes y muy fáciles de conseguir en cualquier ferretería o casa de decoración. Hoy en día no es muy fácil conseguirlos, cayó en desuso prácticamente este tipo de decoración. Pero los que somos coleccionistas, bueno, nos interesa el tema. Y bueno, como digo, en los pocos lugares donde los conseguía ya no hay. Además, digamos, en plataformas virtuales están carísimos, casi tanto como un plato, lo que es una locura. El tema es que los originales se hacen con alambre, digamos, de bronce, ¿no? O con varilla de bronce finita. Yo lo estoy haciendo con alambre, un alambre zincado. Pero el mecanismo para hacerlos es exactamente el mismo. ¿Qué estoy usando? Estoy usando una pinza rosario, que aunque no lo crean, tiene ya como 40 años. Pero miren, no sé si se llegará a... Ahí se ve la marca, ¿no? Nipex. Una marca con mucha fama y mucha calidad. Tiene ya vestigios de óxido. Yo no soy artesano ni mucho menos. Estas son pinzas que usan más que nada los artesanos, ¿no? Se denominan pinzas rosario. Y estoy usando una METS de punta plana para ayudarme. Bueno, ahí tenemos el alambre ya doblado en B. Este es el molde que hice para el tamaño de plato. Bueno, lo vieron en el video anterior, donde tengo el borde del plato hasta, digamos, su base central, donde apoya el plato. Esa es la distancia del alambre. Luego van los resortes y otro exactamente igual en el otro lado. Y aquí tengo hecho un molde. La forma que tengo que darle, ¿sí? La B es porque es para poder corregarlo, ¿no? Se pueden hacer dos iguales simétricos para que se pueda colocar de cualquiera de los dos lados o uno se pueda hacer recto. Yo los voy a hacer los dos en B. Y luego la parte recta con los ganchos en la punta. Aquí tenemos ya un ganchito hecho para el borde del plato. Posiblemente sea un poco largo, después se recorta. Y tengo que hacer ahora los, digamos, dobleces, el rulo, donde van enganchados los resortes. Así que a eso voy a utilizar la CNIPEX, es decir, la pinza rosario. He hecho unas pequeñas marcas, ¿sí? En donde va el doblez. Tengo que hacerlo en este sentido. ¿Sí? Y recto, en ambos lados. Es decir que tengo que colocar la pinza rosario en un diámetro aproximado para que entre la cabeza del resorte. Y provocar el giro de esto lo más plano posible hasta dejarlo medianamente recto. ¿Sí? Después esto se puede corregir, obviamente, un poco, ¿no? Aplanar un poco y todo. Y en esto tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que buscar a la misma altura, más o menos el mismo diámetro. ¿Sí? Espero que se esté viendo. En el otro lado. Colocarla más o menos en el mismo y hacer lo mismo. Hacer el giro hacia interno, ¿no? Se puede hacer interno o externo, pero bueno. A mí me resulta más fácil. Disculpen, pero no me resulta muy cómodo. Ahí está. Este salió un poquito más grande. No es problema, pero bueno. Este, vamos a ver si lo podemos achicar un poquito y ahora enderezamos esto. Así. Bueno, ahí tenemos, básicamente, ¿sí? Ahora falta hacer el doblez en esta punta para el plato y que ambos queden al mismo nivel, ¿no? Posiblemente tenga que cortar un poquito. Este quede un poquito más largo, pero bueno. Eso es, básicamente, cómo se hace. Y para dejarlos en un poco más plano, aquí se puede trabajar de este modo. Se puede dar un poquito más de curvatura. Y esto también se puede, digamos, esto para que el plato cuelgue tiene que venir hacia acá, ¿no? Para que, sí, tendría que estar un poquito en ese sentido. Aunque esto se puede poner también así, ¿no? Así que eso se trabaja una vez que esté el plato. Básicamente, eso es todo. Son unos dobleces bastante sencillos. El tema es que quede lo más simétrico posible. Y eso se va corrigiendo, ¿no? No hay problema porque este alambre es bastante dulce, bastante blandito. Y eso es todo. Es muy sencillo hacer este tipo de soportes. Obviamente que este no es el material ideal. Vuelvo a repetir. Estoy usando un alambre zincado. Lo ideal sería una varillita de bronce. Pero bueno, es lo que hay. De todos modos, el modo de hacerlo es exactamente el mismo. Así que, bueno, ya en un próximo video lo verán armado los dos exactamente iguales con los resortes y colocado en el plato que va a ser colgado en la pared. Saludos y hasta el próximo.